La CIDH denunció nuevos patrones de represión en el país durante un panel en el que presentó sus más recientes informes. Supuestas acciones represivas del Estado, particularmente la Policía Nacional, sin ser verificadas con las instituciones competentes, tomadas de medios de comunicación adversos al gobierno y en declaraciones de personas que evidentemente están vinculadas a las protestas violentas, cierro comillas. El Estado de Nicaragua informó que la cantidad de víctimas fatales asciende solamente a 198 personas, entre ellas 22 oficiales de policía, de las cuales no son mujeres. Las personas lesionadas ascienden a 1.240 personas, de las cuales 403 son oficiales policiales y dentro de ellos 59 mujeres, 66 policías secuestradas, amenazadas y acosadas. Reportó asimismo la destrucción total de 9 unidades policiales, 51 medios de transporte y danos parciales, 39 unidades y 136 medios de transporte. Por nuestra parte, en nuestro informe, hemos registrado al 2018 el número de personas asesinadas desde el 18 de abril ascendía a 325 personas policías, de las cuales 21 son policías y 24 niñas, niños y adolescentes. Esto no incluye al preso político asesinado hace algunas semanas en la cárcel a modelo Erie Montes. Al respecto, quiero ser clara y decir dos cosas. En primer lugar, de manera reiterada, la Comisión Interamericana señalaba al Estado de Nicaragua su disposición a intercambiar información y analizar datos y cifras, tanto respecto a las personas fallecidas como de los heridos durante las protestas y respecto a los detenidos y procesados. En segundo lugar, desde el inicio de las protestas, la Comisión identificó y expresó su preocupación por una creciente violencia social en el país y señaló que la atención y la reacción al ambiente de injusticia y desprotección por parte de los actores estatales generó acciones que estarían exigiendo los lindes de las protestas pacíficas, denunciando que sectores sociales afrinadas al gobierno y agentes estatales, a su vez, también han sido objeto de represal a investigamientos. Desde el inicio de la crisis, la Comisión ha reprobado de manera permanente estas acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas. Más recientemente, la Comisión lamentó el hallazgo de los restos mortales de Bismarck Martínez, sandinista reportado como desaparecido, e instó al Estado de Nicaragua a investigar de manera imparcial los hechos. La Comisión Interamericana ha rechazado de manera constante las declaraciones estatales contra quienes defienden los derechos humanos en Nicaragua y contra la misma Comisión Interamericana, las cuales envían la atención y los esfuerzos que el gobierno debe brindar para alcanzar una solución pronta a esta crisis. En el panel participaron Edwin Carcache, líder estudiantil, Victoria Obando, excarcelada, entre otros. Según la CIDH, contabiliza que unos 62.000 nicaragüenses han tenido que irse del país debido a la crisis sociopolítica. Noticias 12, Darlene Tellez.